El es Bentley, un perrito muy consentido. Y el es Taffy, un adorable gatito rompecorazones. ¿Quién de los dos crees que será el culpable de todos los desastres? Taffy, por Boomerang. Para dar lo mejor de mí, limpio mi cabeza de las críticas. Y Alitza limpia su cabeza de los perpicios. Eric, limpia su cabeza de los... No se puede. Una cabeza limpia no debería tener casca. Nuevo Herenshow, luz purificación capilar carbón activado. Limpia profundamente tu cabeza para llevarla bien en la... La tecnología Duracent de Old Spice usa la ciencia para que vuelas a hombre, hombre, como si fuera la primera vez. Para siempre. Cuarenta y ocho horas de protección y fragancias que duran muuuuucho. La gripe puede transformar a su chiquillo. Vic Vaporú lo alivia y lo trae de vuelta para que pueda dormir bien toda la noche. Vic Vaporú, ocho horas de alivio para dormir bien toda la noche. Y también para tu grandote, Vic. Vaporú, ocho horas de alivio para dormir bien toda la noche. ¡Ausillo! 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 ¡Me muero! Ha llegado la hora, estoy asustado Desciende la luz y sean felices Dos historias espaluznantes de Masha, por Boomerang